Y nos puedan acompañar un poco en este proceso. Voy a empezar dando las gracias a la energía del Nahual de hoy, que es 1E. Y me parece bastante oportuno porque el E es la energía del camino. Y me parece que este evento tiene mucho que ver porque todos venimos de diferentes caminos, pero con un gran amor y pasión por este idioma tan hermoso que es el maya cachiquel. Y entonces nada, agradecerle a la energía por permitirnos encontrarnos y coincidir en este día para poder seguir caminando juntos y abriendo muchas más brechas, muchos más caminos que nos lleven a honrar la energía de cada quien. Bueno, me presento primero. Mi nombre es Natalia Hernández Ochoa y soy estudiante de la Universidad de Texas, Austin, Texas-Austin, en el programa de estudios latinoamericanos. Estoy en quinto año de doctorado tratando de escribir la test. Y bueno, empecé a aprender cachiquel hace como dos años y medio, ya casi tres años voy a cumplir. Y como ven, todavía estoy en pañales, pero bueno, ahí vamos. Así que, muy bien. Luego, les quiero presentar a las personas que nos van a acompañar. Y voy a leerles un poco como a medida para que les conozcan. La primera persona que tenemos el gran honor de que nos acompañe hoy es Valdomero Cuma Chávez, conocido como Cahuoc para muchos de nosotros. Él es originario de Santa María de Jesús, Zacatepeque, Guatemala. Su idioma es el maya cachiquel. Y él es escritor, traductor y maestro del idioma maya cachiquel por más de 20 años. Valdomero tiene una licenciatura en ciencias jurídicas y sociales de la Universidad San Carlos de Guatemala. Y también es un guía espiritual. Y él es, bueno, él ha sido mi tutor desde que empecé a aprender este idioma. Yo empecé en Oxláhuac en un curso de verano y luego seguí mis aprendizajes con Cahuoc como mi tutor. Así que es un gran honor. Creo que está teniendo un poco de dificultades ahorita, pero espero que nos alcance. Cuando ya, bueno, cuando nos alcance, ya él podrá compartir un poco más sobre su trabajo y su vida. Algunas de sus publicaciones incluyen Pensamiento Filosófico y la Espiritualidad Maya, Reviviendo Nuestra Cultura y Aprenda Cachiquel y Otras No Editadas. O sea que él escribe mucho, tiene muchos libros que lo pueden contactar a él para eso. Bueno, nuestra siguiente invitada es Tiffany Kriegen-Miller. Y ella es profesora asistente de español en Colby College. La doctora Miller se enfoca en la producción cultural Maya contemporánea y la teoría crítica descolonial, con énfasis en la oralidad y el performance. Su libro, The Art of Speaking Writing, Remeditating Guatemalan Maya Voices in the 21st Century, bajo el contrato de la Universidad de Arizona Press, se basa en un trabajo de campo que ella hizo desde el 2010. En este proyecto, ella analiza cómo los autores y los artistas mayas usan los medios impresos y digitales para promover la oralidad mientras comunican, crean y difunden sus conocimientos. Su trabajo ha sido publicado en revista de estudios hispánicos, entre otros. Actualmente es la directora de las Relaciones Públicas en la Red de Académicos de Guatemala y es hablante del Cachiquel desde el 2013. Y ha sido consejera de Wukuka Wok, una ONG, con sede en Guatemala. Bienvenida, muchas gracias, Tiffany, por acompañarnos. Ahora vamos a presentar a Roberto John Rodríguez, que es un estudiante también. Roberto John Rodríguez es un estudiante de posgrado de estudios latinoamericanos en Lila, de la Universidad de Texas, Austin. Roberto fue participante del programa Oxlahuj-Aj en el 2019 y el 2020. Roberto también ha recibido apoyo de una beca de FLAS a través de UT Austin para continuar sus estudios de idioma Cachiquel para el próximo año escolar. Y con Roberto nos conocimos en el curso de verano de Oxlahuj-Aj, así que es un placer. En el programa teníamos a Megan, pero algo tuvo un inconveniente y ya no nos pudo acompañar. Así que, bueno, tal vez en el futuro podamos escuchar de su poesía porque ella también tiene mucho talento en este ámbito. ¿Cómo vamos con...? Parece que Cawoc no se puede conectar y la verdad que no me gustaría empezar la lectura de las poesías porque él es muy importante. Permítanme un segundo. Voy a dejar de compartir y tal vez, no sé si Tiffany, Cregan y Roberto quieren hablar un poco sobre sus experiencias mientras vemos qué pasa con Cawoc. Por favor. Buenas tardes. So, primero voy a decir que estoy, voy a hablar un poco de Kachi Spanglish, ¿no? Los tres idiomas, ¿va? Como dice la gran poeta Kalisha Gabriel Shikin, ¿no? Kachi Spanglish. Pero quería agradecerles a todos, ¿no? Por la invitación y a todas las personas que hicieron el esfuerzo y el trabajo de organizar este evento en la Universidad de Texas, ¿no? Es un gran gusto estar con ustedes para poder hablar sobre el idioma, también la cultura kachiquel y compartir ideas. Voy a pasar la palabra para Rubén. Kachi Spanglish. 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 Muchas gracias a Natalia por organizar este evento, muchas gracias a todas y a todos y a todos detrás de las cámaras organizando y facilitando el evento para que sea posible que nos reunimos hoy en día. Es un gran gusto poder compartir poesía, sabiduría, conocimientos a través del bello idioma que es el Maya Cachiquel, que siga vivo, que siga caminando, que siga en nuestros corazones, en nuestras palabras y pensamientos. Así que es un gran gusto poder compartir este espacio con todos ustedes y muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Bueno, Matheus, Chihue, creo que hay problemas técnicos, entonces no sé si Kawok se va a poder conectar. Parece que es algo porque es internacional y pues no sé, ya que estamos en vivo grabando, creo que nos toca leer y no sé si él se pueda incorporar o mandarnos videos que podamos mostrar porque no sé qué vamos a hacer. Así que, pues, Tiffany, ¿te gustaría empezar con tu lectura? ¿Ah? ¿Qué? Estoy un poco triste por los problemas técnicos, ¿no? No, con las computadoras, pero sé que eso a veces nos pasa, ¿no? Con el loco, la chiafil, ¿no? El virus. Entonces, a ver. Me encanta. En el momento, síní. Entonces empecé el curso de en 2010, ¿no? Así que dice como no hace tanto tiempo, ¿no? Pero quería compartir algunas de las canciones que trabajé en el curso, ¿no? Porque tienen como también fines pedagógicos para y así no sé si los demás, si ustedes se animan, pueden cantar también, pero sería agradable, ¿no? Entonces, voy a empezar con una canción que tiene que ver con, y a lo mejor los que ya han hecho Osla Huach, pues ya conocen las canciones. Así que estamos con familia, ¿verdad? Pero voy a empezar con la canción, Rupi, Zajernana, que es Buenos días. ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí. Ok, bien. Entonces, puse como una gráfica, ¿no? Para mostrar la letra y así, como dijo Natalia al inicio, ¿no? Pueden ver la forma escrita del idioma y también, como mencioné, si pueden activar sus micrófonos y si se animan a cantar igual, pues pueden, ¿no? Pero así, voy a poner el share. Así tenemos, voy a ponerlo así, más grandecita. Pero tenemos Zajernana, que es Buenos días, ¿no? Y puse como imágenes para marcar los diferentes momentos del día, ¿no? Zajernana, Zajernana, Zajernana. Y ahora cambiamos. Zajernana, 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 Utsawach, Utsawach, Yinen Utsmateosh, Yinen Utsmateosh, Y ¿a qué se vuelve? Para terminar. Bien. Entonces voy a hacer stop share. Es lo que dije, ¿no? Y luego voy a pasar a una canción que tiene que ver con los números. Los números pueden ser difíciles para las personas. Empiezan bien, ¿no? Con uno, dos, tres, con kai o shi, pero luego cuando llegamos a números como cuatro y números más avanzados, pues se van olvidando, ¿no? Así que se creó esta canción para recuperar los números, ¿no? Este vocabulario de los números. Así que voy a pasar a compartir mi pantalla otra vez. Y pueden cantar si quieren. Me gusta esta canción. Entonces tenemos Ritak Sanik, ¿no? Junti Sanik. Una hormiguita. Junti Sanik Nisamahpa Sanayi, Tokshapon Hunchik Harupe Rishkipan. 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 Waxhaki, waxhaki, taxanik, yesamapasanayi, toksha ponhunchik, harupe, rishkipan. Beleje, beleje, taxanik, yesamapasanayi, toksha ponhunchik, harupe, rishkipan. La juh, kere kispet, ¿no? Y así termina con diez. Entonces, para la última canción, vamos a terminar con una canción que muchos de ustedes que han hecho el curso de Oshlaquah conocen, que se llama Chila Panujuyú. Allá en mi monte, Oshlaquah, kabal, shupiqchiha, retaman, repishre, ¿no? El bien conoce esta canción. Es bastante alegre. Y muy conocida. Entonces, Chila Panujuyú, allá en mi montaña, ¿no? Yo puse como las letras así. Y también si se animan, ¿no? Pueden cantar conmigo o bien yo canto solita, ¿va? Entonces, Chila Panujuyú, kochun chepeq oboch, tokina ponke la, chanin nintok patuch, romarin imbich chire, manutztan apanke la. Chila Panujuyú, chanin nintok patuch, romarin imbich chire, manutztan apanke la, chanin nintok patuch, chile, manutztan apanke la, chanin nintok patuch, romarin imbich chire, manutztan apanke la, chanin nintok patuch, chanin nintok patuch, romarin imbich chire, manutztan apanke la, chanin nintok patuch, manutztan apanke la, chanin nintok patuch, manutztan apanke la, chanin nintok patuch. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a compartir mi screen para que lo puedan ver por ahí. Así que, improvisando. Muy bien. ¿Pueden ver a Cawoc? Adelante, profe. Cawoc? Sí. ¿Quieren ver? Sí. Sí. Ah, bueno. Muy bien. Entonces, podemos hablar un poquito de... Ajá, bienvenido. ¿Lo teníamos preparado? Sí, sí. Disculpe que tuvimos tanto problema, pero yo ya lo presenté, pero si usted se quiere presentar y lo que han estado haciendo es que están usando el cachiquel y el español para, para presentar. Y entonces, yo sé que usted preparó canción y también poema. Entonces, si puede, tal vez presente ese primero y luego, aunque yo ya lo presenté, pero bueno, ya sabe. Busca, Matheus. ¡Venga! ¡Venga! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A一次. Gracias. Bueno. Como un arte, ¿no? Y se conecta con todo. Yo siento que, yo siempre lo he compartido, que son como terciopelos o como burbujas en el ambiente en cuanto a los versos, a la sabiduría que viene. Siento que están allí en el universo y el hombre o el ser humano en general lo que hace es atrapar cada terciopelo, cada burbuja que hay en el espacio para darle vida. Y de esta forma quiero compartirles también un poema que surgió durante la pandemia, cuando todo mundo decía, quédense en casa, quédense en casa. Y bueno, nos quedamos en casa, pero yo dije, estoy aquí en casa, pero tengo todavía vida, ¿no? Entonces, tengo que escribir. Y de ahí escribí dos o tres canciones, pero una de las canciones ya publiqué y surtó como un poema. Y habla de la historia de una mariposa que se posa en una flor. Pero esa flor, con el correr del tiempo, se desaprecia. Y la mariposa ni cuenta se da que esta flor se va de la vida. Y con el tiempo surge una nueva flor. Y como que la vida continúa. Entonces, la historia de aquí tiene una connotación un poco triste porque muchas veces tenemos seres que se van o personas que se alejan de nosotros y todo ese dolor o esa tristeza que dejan afecta. Pero muchas veces también podemos considerar que es un cambio en la vida y que la vida tiene que continuar. La vida sigue. Y después de un tiempo, las heridas se curan y como si nada pasó. Y dice la connotación que yo creo en esta canción. Entonces, Ruquicote Malte y Palamash. La alegría de la mariposa. Escuchemos y les voy a explicar parte de lo que dice el poema convertido en una canción. Ruquicote Malte y Palamash. Ruquicote Malte y Palamash. Ruquicote Malte y Palamash. Gracias. 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 Es una invitación para los que quieran practicar. Escriban. Yo siempre recomiendo. No importa qué cosa. Escribamos. Dejemos la historia. Escribamos la historia de nuestras vidas. La historia de lo que vemos, de lo que sentimos. Yo creo que es un todo en nuestro ser. Esa pequeña presentación. Espero que hayan escuchado todos los presentes. Gracias. Anila, Matios. Profe, creo que justo quedamos porque se cogeló otra vez. Bueno, dejo de compartir y invitamos a Roberto a que nos comparta su poema o lo que ha preparado para el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al Tijonel Kawok por compartir esa bella canción y un poema tan bonito. Muchas gracias por compartir con nosotros todos sus talentos, Tijonel. Muchas gracias. Yo por mi parte quería presentar un pequeño poema con una presentación. Antes que nada, tal vez nos adelantamos un poco con unas palabras que contextualizan el impulso y la intención del poema. O como se dice, la esencia o cómo surgió este poema. Cuando empecé a escribir un poema en el idioma maya cachiquel, me consternaba mucho el tema de la apropiación lingüística y cultural. Yo no quería apropiarme de las voces de las comunidades cachiqueles a través de su idioma y sus culturas. Como tal, yo intenté reorientar el enfoque del poema para que la voz del poema sea una persona no maya. En este caso, el criollo. En este poema, el quien habla es el criollo, quien está confesando la lógica circular de sus pensamientos racistas y actos terroristas. El historiador Ibram X. Kendi reconoce la negación como el latido del racismo y la confesión como el latido del antirracismo. Este poema intenta desencadenar un futuro antirracista para Guatemala y todo el mundo, a través de un punto de vista de autorreflexión crítica. Y con esa breve introducción voy a compartir, a ver mi pantalla, a ver si pueden ver esto. Voy a presentar, a ver, bueno, esperamos, a ver más, a ver, ojalá que pueden ver, si se puede, esperamos que sí. Sí, bueno, el título se llama Setesik Naohil, que es más o menos un pensamiento psíquico, ¿no? En Kachlan, en Kachlan, sí, y bueno, entramos. Ojalá que se pueda ver la forma circular que se está tomando en la presentación para capturar esta, para encarnar esta dimensión del pensamiento del criollo. Bueno, entramos. Ahí se puede ver una traducción en castellano. La riquín huba ish winaki. La riquín huba ish chikopi. A chiketa mayon. Kan kitzir ko ikush. Kan kitzir ko iwanima. A chiketa mayon. Kan kitzir ko lupam iholom. Kan kitzir ko ikaslem. A chiketa mayon. Kan kitzir ko lupam. 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 Ni gatsabi'ch hwba'ch, cib'is ri dae'ch da da'ach. Shgats'ch ronochell rig'ag, ri cinta, ni gaboro'ch cuciw'g'a'ch rilog oly'ch i gochlib'u'l. Wimania digirtana tsebri'gwg, da poro'ch ronochell rig'ach. Wimania digirtana tsebri'gwg, da choyo ka ronochell rig'achelach. Wimania digirtana tsebri'gwg, da maha'ch ronochell rig'alof. Wimania digirtana tsebri'wgwg, da mugu ronochell rig'achelach. Wimania digirtana tsebri'gwg, da maha'ch ronochell rig'ach. 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 Tsebri'gwg, da maha'ch ronochell rig'ach. Wimania digirtana tsebri'gwg, da maha'ch ronochell rig'ach. Wimania digirtana tsebri'gwg, da maha'ch ronochell rig'ach. Luego, con la del Estado guatemalteco, la fundación, en 1821, los criollos demandaban la sumisión de los mayas ante un Estado criollo. Esta sumisión culminó en los actos genocidas cometidas en su auge a fines y al principio de la década de los años 80 del siglo XX. Estos actos representaban el intento de borrar las comunidades mayas de la faz de la tierra. Cuando se finalizó oficialmente la guerra civil en 1996, se impulsó lo que hoy en día se denomina el movimiento maya, luchando por los derechos y la vida de las comunidades indígenas de Guatemala. La respuesta del Estado criollo era integrar algunas demandas de este movimiento, pero sin alterar las bases de la desigualdad social. El académico maya Cachiquel, doctor Dmitry Korty, conceptualiza, define este discurso del Estado como el discurso de sí, pero. Antes nos decían que no, pero ahora nos dicen sí, pero. Finalmente, la última línea intenta capturar las dinámicas actuales, donde las incursiones de empresas foráneas y domésticas, de minerías, hidroeléctricas, etc., aprovechan de los mayas, nuevamente exigiéndoles que les traigan el oro con la más urgencia posible. Algunos han llamado a estas invasiones como la cuarta invasión, después de las primeras tres invasiones de los españoles. Además, la segunda estrofa hace referencia a los debates de Baladolid, entre Bartolomé de las Casas y Juan Inés de Sepúlveda, sobre la humanidad de los maya. La tercera estrofa intenta satirizar la relación negativa del criollo con el aire, tierra, agua, fuego. La cuarta estrofa se centra en la frase usada por los generales de las Fuerzas Armadas de Guatemala, de que hay que quitarle el agua al pez. El agua representaba a las comunidades mayas y el pez representaba, representando las guerrillas. Es decir, hay que exterminar a los pueblos mayas para matar a las guerrillas. Luego, la quinta estrofa es una confesión histórica por parte del criollo. Y finalmente, la última estrofa se repita para encarnar una estructura circular para asemejarse al pensamiento cíclico del criollo. Este poema tal vez trata de unos temas pesados, pero el impulso es encarnar y desencadenar un futuro antirracista para Guatemala y todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Sí, muy fuerte. Creo que todavía estamos procesando mucho todo lo que pasó ahí. Gracias por esa intervención. Bueno, déjame respirar un ratito. Y, pues, yo les voy a compartir tres de mis poemas. Como les comenté, llevo casi tres años aprendiendo el idioma. Y yo, pues, escribo poesía en español y en inglés. Es dos idiomas. Y también pensé en esto que decía Roberto sobre la apropiación del idioma. Y también yo, como mestiza salvadoreña, ni siquiera soy de Guatemala. Como quién soy yo para estar escribiendo poemas en Cachiquel. Pero con ese poco de reflexión, pues, yo ya escribo poesía desde hace mucho tiempo. Y la verdad que a mí escribir sí me ayuda a justamente procesar. Y es parte de mi aprendizaje también. Cuando aprendo palabras nuevas o conceptos. Siento que cuando uno aprende idiomas diferentes, no es solo una traducción literal, ¿no? Sino que hay muchas cosas, palabras y conceptos que van más allá. Y creo que el Cachiquel tiene muchas palabras que a mí me han tocado personalmente. Conceptos también que van más allá de mi mente colonizada. Porque hablo dos idiomas colonizadores. El español, mi primer idioma y el inglés. Que es mi segundo idioma. Entonces, la verdad que mis poemas, les voy a compartir el primer poema que escribí así. El primero, de todos en Cachiquel. Y luego va uno que es regular y el último. Pero en el último me ayudó mucho Caguoc. Así que no crean que soy experta ni nada de eso. Y los míos son más como mi sentir. También yo hice el trabajo de campo en Guatemala en el 2019. Y el 2020, por la pandemia, tuve que regresar a Austin. Y bueno, estos poemas los escribí mientras estuve allá aprendiendo y haciendo mi investigación también. De campo, como le dicen. Pero pues tuve el honor de trabajar con... Bueno, sigo. Yo, en alianza con mujeres mayas cachiqueles que usan el teatro para no solo denunciar las violencias, pero buscar la sanación. Y quiero dejar claro que también yo uso la poesía para buscar mi propia sanación. Y las historias de mi familia. Y también no soy ajena, ¿no? Solo porque soy del Salvador, vecina, no soy ajena a estas historias. Y también tiene mucho sentir. Entonces, yo como que soy el otro lado de la moneda de lo que vimos con Roberto. Yo más bien busco un poco más como cómo sanar por medio de las palabras y el sentir y los idiomas. Entonces, yo solo voy a leer. Bien. Este fue el primero. Nuyonil Nuyonil jebel jebel Hantape yishahou nuyon Jiwa nuyon Yibishan nuyon Yibiyin nuyon Hantape yiwash nuyon Yinkikut, yinkikut, yinkikut A chique romá Romá rin nuyon Hantape Keri kih kih Rin nuyon Tapanautil Nikak Chinuwach nuyonil Hanila yikikot Hantape Tawakasha Akush Soledad La soledad es hermosa Siempre bailo sola Como sola Canto sola Camino sola Siempre duermo sola Todos me señalan Me señalan Me señalan ¿Por qué? Porque siempre estoy sola Por favor Si a mí me gusta la soledad Soy feliz Siempre escucha tu corazón Rukush rilokolaj Matyosh romá rilokolaj Po Akushiko rilokolaj Lokolaj Rikak ik Lokolaj Rikak ik Lokolaj Lokolaj Riyah Lokolaj Riruachulef Lokolaj Katitka mamá Lokolaj Kachalal Lokolaj Kochots Lokolaj Kawai Lokolaj Rahawal Kih Lokolaj Rukushka Lokolaj Rukushulef Matyosh Lokolaj Kachlem Matyosh Roma Lokolaj Akush Lokolaj Nukush Lokolaj Kanima Konohel Ronohel Rilokolaj Mankot Tarragil La esencia de lo sagrado Le doy gracias Doy las gracias por lo sagrado de la vida Pero, ¿dónde está lo sagrado? Sagrado es el viento Sagrado es el fuego Sagrada es el agua Sagrada es la faz de la tierra Sagrados son los ancestros Sagrada es la familia Sagrado es el hogar Sagrada es la comida Sagrado es el nahual del día Sagrado es el corazón del cielo Sagrado es el corazón de la tierra Sagrados son nuestros espíritus Sagrado es el sol Sagrada es la luna Sagrado es el tiempo Sagrados son los animales Sagrada es la salud Sagrado es el amor Sagrada es la alegría Sagrados son nuestros sueños ¿Qué te dice el espíritu ahora? Gracias, vida sagrada Gracias, porque Sagrada es tu esencia Sagrada es mi esencia Sagrada es la esencia de todos Porque todo lo sagrado no tiene precio Sagrada es la luna Aseón Anni chlavas La es la mía Que nos préf widgethai Asla Sagrado es el handy El sufrimiento Guño La enarm Państwo Los vizitos Los vizitos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡En calma! Me quedo aquí en calma, guardada en nido, con la protección de las abuelas. Con el conocimiento ancestral, las plantas medicinales, las energías de los Nahuales, aquí donde pertenezco, fuerza, luz y solidaridad, sin miedo, pero con precaución, enciendan sus velas, recen a los santos, hablen con la tierra, miren el cielo, hagan lo que tengan que hacer para calmar su espíritu. Chachela, Matios, Chihue, ese último pues lo escribí justo cuando pasó lo de la pandemia y yo escogí quedarme en Guatemala, entonces creo que mucho de ese sentir está ahí también. Bueno, qué alegre, hemos tenido canciones, poemas, todos tipos, muy bien, entonces ahora creo que sería muy bonito dialogar con los profesores, Tiffany Cregan Miller y Valdomero Cuma Chávez, y luego tal vez Roberto y yo podemos compartir un poco sobre nuestras propias experiencias de cómo nos ha ayudado usar la poesía para nuestro aprendizaje del idioma maya cachiquel. Lo que voy a hacer ahora es compartir pantalla otra vez y llamar a Kawok por Facebook para que nos pueda acompañar, siento mucho todo esto, entonces denme un segundo. Lo voy a llamar antes de poner. Hola, profe. Hola, Natalia. Voy a compartir pantalla ahorita. Muy bien, muy bien. Ahí estamos bien. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, me dicen, sí. Perdón, es que yo estoy viendo, estoy viendo, ¿cómo están? Ah, no, 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 no. No sé qué está pasando. Ahí. Un poco tarde, tal vez. Un poco tarde, tal vez. Un poco tarde, tal vez, pero. Se logró. Se logró. Se logró. No sé qué pasó, pero hice tantas cosas para volver a entrar, para poder conectarme. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Qué bueno. Bueno, yo creo que podemos compartir un poquito de la, de la temática de hoy que no pudimos compartir en su, en el récord normal. No sé si tenemos el tiempo, Natalia. Sí, profe, sí, tenemos tiempo. Tal vez unos 15 minutos en el que usted y Tiffany nos hablen de cómo, como profesores de idiomas, yo sé que Tiffany enseña el español, usted enseña el español y cachiquel. Entonces, si nos pueden hablar un poco de cómo esta metodología de usar la poesía, las canciones en su experiencia, me ha facilitado enseñar, ¿no? Usar, ¿por qué? O sea, la pregunta es, ¿por qué usan estas metodologías para la enseñanza del idioma? Y puede ser del español o del cachiquel. Entonces, eso, gracias. Muy bien. ¿Le damos la oportunidad a Tiffany o? ¿Qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? Sí, la pregunta es muy buena. ¿Cómo nosotros utilizamos la poesía? ¿Cómo nosotros utilizamos la poesía? Yo siento que depende mucho del nivel también de los estudiantes, porque obviamente con un nivel, un primer nivel, o los estudiantes, principiantes, no pueden entender o tener el suficiente vocabulario para poder formar poemas y explorar poemas. En cambio, para un nivel avanzado o un nivel medio nos ayuda. ¿Y cómo utilizamos? Utilizamos la poesía para generar más vocabulario. Yo siento que la poesía se conecta también en la forma de enseñar con los cuentos, las historias, porque de ahí fluye un universo de terminología que muchas veces cuando estamos enseñando en un pizarrón o estamos enseñando en un pizarrón, solo escribiendo, no nos ayuda para explorar un poco más allá del idioma. Yo siento que la poesía nos ayuda a explorar o ir más allá de lo que el estudiante puede entender en un nivel plano con cualquier idioma. Yo pienso que yo me enfoco en el cachiquel porque ese es mi campo. Siento que cuando estoy enseñando en la forma tradicional, solo dando información de la gramática en sí, muchas veces los estudiantes se quedan como muy cortos. Entonces, yo lo que hago es implementar los cuentos, las historias y sobre todo la poesía para ampliar la terminología y encima de eso o aparte de ampliar también las diferentes connotaciones que tienen los términos. Yo puedo decir, por ejemplo, todos saben que es una flor, pero dependiendo cómo lo enfocamos, en qué contexto, si yo dijera, entonces ya la flor no es la que me dio la fuerza, sino estoy hablando ya en otro contexto. O sea, la flor aquí en este contexto sería una ceremonia. ¿Verdad? Y en otro caso, si hablamos del término IJ, si solo enseño IJ, normalmente para los estudiantes que aprenden dicen, IJ quiere decir sol, quiere decir día. Pero si yo le dijera a alguien, con todo mi corazón, te guardo respeto, ¿verdad? Cambia la connotación de lo que queremos decir. Y yo siento que la poesía, esa es su función. Escribimos frases, versos y esos términos que utilizamos nos traen un universo de significados que vamos compartiendo con el estudiante. Y así el estudiante amplía su léxico, mejor si lee, mejor si repite lo que uno enseña. Y entonces así el estudiante, su nivel de aprendizaje también tiende a crecer. Y si nos quedamos, por ejemplo, solo con la gramática, cierto que es muy importante, es la base para entender el idioma, pero el idioma en sí tiene toda esa gama de sabiduría que podrían nutrir, tal vez no solo para el aprendizaje, sino nuestro espíritu también. Y yo siento que los idiomas indígenas tienen algo místico, que siempre lo he reconocido. Cuando escucho un idioma de otro país, siento que hay una conexión ahí. Un idioma indígena que viene de otro país o de otros lugares del mundo, siento que tienen mucha conexión, como que tienen ese mismo nivel con todos los idiomas mayas o los idiomas indígenas del mundo, podríamos decir. Y la poesía tiene esa función. Cuando yo escribo una palabra y pregunto a estas personas que han escrito también en otro idioma, casi que el mismo sentir, ¿no? O sea, hay un enlace entre lo que escribimos nosotros en nuestro propio idioma y con los otros idiomas del mundo. Entonces, a grandes rasgos, esa es la importancia que tiene la poesía como un método para enseñar. Yo siento que al escribir canciones, al cantar las canciones, al escribir la poesía, al escribir los cuentos y compartir los cuentos, estamos ampliando más el conocimiento de nuestros estudiantes. Yo estoy utilizando mucho y los estudiantes que me conocen no me pueden dejar mentir de que nos gusta compartir y saben que nos lleva a una plataforma diferente que estar en Zoom o estar en un salón de clases. Yo les cuento a mis estudiantes, yo escribo historias o poesías sobre situaciones que tal vez no pensaron en ese momento, pero cuando estamos interpretando, estamos analizando los versos o las oraciones, yo como que transporto a los estudiantes a un mundo que fuera de su propio mundo, ¿no? Yo transporto a los estudiantes a los bosques, a las montañas, a los volcanes, a los ríos, cuando de repente aparece con una poesía o con un cuento hablando sobre ríos, hablando sobre montañas, en medio de los volcanes, etcétera. Entonces, y cuando hablo de las estrellas, hablamos de las constelaciones, por ejemplo, y yo siento que transporto a mis estudiantes a otro nivel que no solo es de aprender el idioma. Y a grandes rasgos eso sería, y toda la audiencia. Pues yo estoy de acuerdo, ¿no? Pensando en los múltiples significados de las palabras y como vengo de otra clase, ¿no? De otro idioma, dando clases de español, pues pienso en la poesía para dar como otra forma de ver lo textual de la producción cultural indígena, ¿no? Pensando en pachuncíj como el tejido de las palabras. Así que empezamos pensando en esta raíz del concepto Tzip, ¿no? Tenemos mucho que se ha escrito sobre eso últimamente, ¿no? Tenemos el gran maestro Gaspar Pedro González, Irmo Otzoy, también el libro reciente de Paul Worley y también Rita Palacios, ¿no? Pensando en las varias formas de la escritura y lo que se constituye como información grabada, ¿no? Así que puede ser como información en una hoja de papel, pero luego también tejer las palabras en poesía. Los tejidos también es una forma de documentar. También echando una mirada a los sitios arqueológicos, las esteles, las cerámicas, ¿no? Y luego, como mis estudiantes no hablan cachiquel, no pensamos en los varios niveles de traducción. Así que me gusta usar el poema. No es un poema cachiquel, ¿quiere y taco y uno más, no? Pero me gusta el poema de Humberto Acabal, que es en mi lengua. Y tiene, voy a leer el poema brevemente porque es un poema bastante corto. Y es en mi lengua. En mi lengua, poesía se dice, Acatzih, palabra miel. Gelzih, bella palabra. Pachunzih, trenza palabra. En fin, no sé para qué sirve, aún así, insisto, ¿no? Y hay como varias palabras en quiche que dan referencia a este concepto de lo que es la poesía, ¿no? Dar como otra forma de entender el concepto en sí, ¿no? Y también pensando en este aspecto didáctico del poema, que da la palabra en quiche y luego una traducción al español. Traducción literal, ¿no? Y luego comparar este poema con sus otros poemas como Shirishitemchikop o Shaloli-lolelele, cuando no tenemos traducciones, ¿no? Y mi intención con los estudiantes no es ver eso como una barrera, ¿no? Que él está intentando excluirnos, sino ver estos poemas no traducidos como una invitación, ¿no? Que nos está invitando a aprender su idioma y que todos podemos hacer el esfuerzo de aprender un poco de quiche o de cachiquel, ¿no? Según lo que sea el caso, ¿va? Para poder entender mejor lingüísticamente. Yo sé que hay información que podemos sacar al nivel sonoro, ¿va? Pero para entender lingüísticamente el significado de las palabras. Así que eso es a eso que voy en mis clases de español, ¿no? Bueno, muchas gracias Tiffany y Kawok, que son los tijonel, nuestros profesores. Bueno, Roberto, no sé si querías comentar algo más sobre, de cómo, bueno, ya nos explicaste cómo nació tu poema, pero ¿fue iniciativa propia o fue un ejercicio que te pusieron a hacer? No sé si nos querés dar un poco más sobre tu experiencia de cómo es que terminaste con ese poema. Así rápidamente. Claro, no, de hecho surge de una clase de poesía de cachiquel, este, y fue un trabajo colaborativo, este, como para mí es muy importante, yo interpreto la escritura, tanto la poesía, como un trabajo colectivo, un diálogo, este, entre varias personas, este, y comunidades. Entonces, para mí era importante y solicité el apoyo de muchas personas, como el tijonel Kawok, para ayudarme a formalizar este poema, porque yo creo que como toda la escritura, es un diálogo, es una comunicación, y es muy importante tener esa relación, las palabras son muy importantes, nos abren muchas brechas, muchos caminos, pero sobre todo para conectarnos, para sanarnos, este, y para seguir adelante. Así que fue un trabajo colaborativo. Bueno, muchas gracias, nos estamos acercando a la hora final, y como no tenemos, no hay preguntas ni comentarios de la audiencia, porque creo que la gente se perdió un poco con el Facebook Live, este, pues yo voy a compartir un poco sobre, sobre cómo me, pues igual, ¿no? Yo empecé a escribir poesía jugando, como de broma, con Kawok, él no me deja mentir, que el de Nuyonil era así como, me gustaba cómo sonaba Nuyón, y luego pensaba en mi situación de vida, y como, ah, sí, siempre estoy sola, ¿no? En soledad. Y entonces empecé bromeando, ¿no? Ay, sí, Rini, Nuyonil, y entonces así fue. Y nos empezamos riendo, o sea, cómico. Y nada, luego escribí ese poema y se lo leí, y a él le gustó mucho, y me ayudó a arreglarlo un poco, porque obviamente no fue que todo me salió bien gramática, o sea, hablando gramaticalmente. Pero sí, fue un poco jugando, también como creo que es importante, como no solo esta área romántica de la poesía, ¿no? Que es como, wow, como, obviamente es un arte, pero al mismo tiempo creo que también tiene un espacio para el disfrute, que es tan, tan, tan necesario en la vida, como reírnos de nuestras propias cosas a veces, y creo que cuando estamos aprendiendo un idioma siempre va a haber una oportunidad de aprendizaje, en el sentido que hay muchas equivocaciones, pues, y, pero así se aprende, equivocándose y riéndose, no, no, tomar tan serio. Así que esa es mi experiencia, y sí, por eso me gusta jugar, jugar con las palabras y con los sentires también, eso me ha ayudado mucho. Porque ya, ya, ya estoy bastante mayor para estar aprendiendo otro idioma, entonces, eso ha sido. Y no sé si hay algo que quieran compartir, cualquiera de los participantes que tal vez no tocamos, que les gustaría tocar un poco. ¿No? Una cosita, una cosita. Yo solo voy a decir que yo creo que es bastante bueno lo que todos están haciendo, ¿no? Para aprender el idioma y para dar el esfuerzo y la energía, porque sé que también a veces la vida se va muy rápido y tenemos muchas cosas que hacer, pero cada quien puede hacer su propia cosa para dar su granito de arena, ¿no? Para dar un poco de fuerza para el idioma, ¿no? Para preservarlo y para que siga, ¿no? Así que solo quería decir eso, que aprecio bastante el trabajo que cada uno. Ya, ya nos motivó Tiffany a hablar, entonces vamos a compartir un poco de sentimiento en cuanto al idioma. Realmente es una maravilla para mí y una oportunidad muy grande que las personas de otro, de otros países vienen y aprenden nuestro idioma. Yo siento que es como un despertar y a la vez una reivindicación de esos valores que muchas veces no se aprecia en el entorno. Ha sucedido en nuestro país que siendo guatemaltecos, siendo indígenas, muchas veces por problemas del racismo y la discriminación que ha habido, es que ya no se quiere hablar el idioma. Ah, ¿para qué hablar? Es un atraso para el país y no hay que hacerlo. Mejor solo que hay chitán. Háblame en español. Así es, así ha sido nuestro mundo. Y hay muchas historias detrás de todo esto, como yo le conté a Natalia en una oportunidad, una persona que no quería ya hablar el español, y lo voy a resumir así rapidito. Cuando esta persona regresa de la capital y se sienta a la par del fuego, y su mamá tenía el comal ahí, y le dice, mi hijo, ¿puedes tocar las tortillas? Y el joven dice, no, mamá, pero le dijo en Cachiquel, quita la tortilla de ahí, saca la tortilla del comal. Por favor, mamá, yo solo hablo español, no más Cachiquel. Y la mamá, ay, tú, chiquel, 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 chiquel. Si es nuestro idioma. De pronto pasa un accidente, ¿no? Porque el joven mete la mano al fuego y saca la tortilla del comal, en ese momento se quema. Y la primera expresión que es, ay, no, ah, ay, no, ah. Es decir, oh, mamá, qué amor. Pero no lo dijo en Cachiquel. Qué enojada. La señora le dice tú y... Tanta. Eso no es nuestro idioma, hombre. Pero eso fue lo que pasó. Entonces, de todas estas historias que hay, yo creo que tiene un valor muy importante. Y como decía Tiffany, alguien siembra algo en la vida. Y ese sembrar algo, pues, prácticamente tiene un resultado en el futuro. Y yo siento que las personas que aprenden un idioma están como promoviendo nuestra cultura en otros niveles. Y tal vez nosotros aquí, por todos los problemas que ha habido, que yo no culpo, no culpo a mi gente por no querer su idioma. No culpo a mi gente por no querer usar el traje. Sino hay una razón, ¿verdad? Años de explotación, de la invasión, de tanta cosa que ha habido en nuestras vidas. Una guerra más de 30 años. Pero tiene que ver también con poder, discriminación, racismo, etc. Y yo creo que es lo que ha provocado que la gente reniegue lo que es propio. Pero cuando yo veo que hay gente que están aprendiendo, personas que están aprendiendo, yo admiro mucho a algunos estudiantes que estuvieron en el pasado aprendiendo el idioma, ahora han crecido. Por ejemplo, Tiffany, que cómo habla Cachiquel. Hay otros estudiantes que están conmigo, Robert y ahorita Natalia, que está expresándose ya en Cachiquel. Eso motiva, eso es como sembrar y sembrar algo que va a germinar en el futuro. Y son oportunidades, siendo yo, que la naturaleza nos da para poder hacer algo en esta vida. Entonces, yo admiro mucho a mi gente cuando empiezan a balbucear el idioma, empiezan a pronunciar. Y hay un reto muy grande para los que han aprendido el idioma, saben, con los apóstoles, con los sonidos, al final, al principio de palabras. Es un reto muy grande. Pero me siento muy feliz y muy contento a la vez porque están aprendiendo y están llevando la cultura a otro nivel. Y me siento muy feliz. No es un ego así de que, ah, el maestro, sino es un sentir muy, muy positivo. De decir que tengo estudiantes en varios lugares, casi en el mundo, porque también del Japón en una oportunidad vinieron a aprender. Y tenemos estudiantes en Francia, que he trabajado con dos personas enseñando. No solo la cultura, sino el idioma. Entonces, están balbuceando el idioma en otros rincones. Y yo siento que esa es la semilla que dice Tiffany, el granito de arena. Algo hacemos. Y no esperamos a que nos reconozca el gobierno como premio Nobel al final, o el mundo con un premio Nobel. Pero hacemos lo mejor que podemos para compartir. Entonces, esa es la pequeña, el pequeño sentido de la expresión que tengo de cómo agradezco a las personas que aprenden el idioma haciendo su mejor esfuerzo. Y yo admiro cuando ya me hablan, cuando ya me contestan. Bajo una chiquita, etcétera. Entonces, eso anima bastante. Un muy buen profesor. Y aquí estamos, Tiffany y yo, para dar fe. Bueno, pues nada, agradecerles muchísimo por acompañarnos. No sé a quienes nos pudieron ver y a los que verán el video. Espero que alguien más. Gracias a los y las invitadas especiales que tuvimos hoy. La verdad que Tiffany me encantó cómo cantas, o sea, cómo cantas, cómo se escucha cuando cantas. Y entonces, muchas gracias por eso. Roberto, sé que fue un gran esfuerzo ese poema porque era muy detallado. Era casi como una clase, un lecture ahí en un poema. Básicamente, la historia de Guatemala. Y profesor Kawok, muchísimas gracias por acompañarnos hoy también. Sé que no fue ideal y tuvimos muchos problemas con la tecnología, pero llegamos a disfrutar un poco de los múltiples talentos que tiene ustedes, no solo como profesor de idiomas, sino también como artista. Así que nada, les voy a compartir un pequeño Mateo Chinich del PowerPoint que les estaba compartiendo al principio para las personas, no sé, que tal vez lleguen a ver. Y creo que así vamos a ir terminando con esto. Entonces, el Mateo Chinico agradecimiento final. Ay, no puedo ver bien. Gracias a todos los que nos acompañaron. Y espero que hayan aprendido algo sobre el idioma maya cachiquel. Y también me gustaría aprovechar como para motivar a las personas que les interesa y que sienten que tal vez un llamado más allá para aprender idiomas mayas o idiomas indígenas en general. La verdad que hay una riqueza en todo este continente. Y esto también es muy político. Entonces, hay que aprender los idiomas. No solo el inglés, sino que también hay más idiomas que podemos aprender. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ya podemos cerrar el evento. Y esperamos que podamos hacer más de este tipo de eventos para compartir aprendizajes y también los talentos que hay. Creo que el arte es muy importante en nuestras vidas. Muchas gracias por acompañarnos. Tachahi haui. ¡Golata a... ¡Golata a... Gracias.